¡Ah! ¡Gracias! 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 Por ella es tensión Hoy te veas Tengo en tu alma Mi gran cariño Mi gran pasión Son falsedades O son palillos Pues tu orgullo Es que nadie en mí Podría hacerte un dedo Y eso me duele Me duele la mañana sufrir Y en el lugar No hable los sueños No hable los sueños No te vayas No me da miedo Porque me quiero Porque me adoro Porque me muero En mi soledad No te vayas Un día, córtele fuerte, verás no ir, no olvides más, Dios. ¡Ale, mi corazón! Ya me quedas, mi último atento, con quien te manda mi corazón. ¡Ale, mi corazón, mi gente bonita, algo de corrido para todos ustedes! ¡Esplata, corazón, corazón, corazón bonito, aquí con los compañeros de distracción del compro también por subir la música, por supuesto! ¡Acompañanos en esta bonita noche, viejo! Y nos vamos jugar un chifón por acuerduo, así en todo el compromiso de distracción, ¡así, en el go! ¡Es el go! ¡Es el go! ¡Ale, mi corazón! ¡Es el go, de roja, mi corazón! ¡Es el go, de roja, mi corazón! ¡Es el go, de roja! ¡Es el go! ¡Eso es yo! Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero